una mamá que buena suerte este vídeo empezó ya en el momento que le había dado pero bueno nada mira genial una soundbox con una mamá mira que genial que genial 100 y 700 muy bien perfecto super 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 creo que es el vídeo más corto que habré realizado bueno amigos nada pues solamente la quería mostrar rápidamente pero muy muy rápido suscríbase al canal denle me gusta hay un pequeñísimo vídeo quería mostrarles esta felicidad vamos a ver acá cuantas mamás tenemos creo que una sola si no me equivoco claro la que está sembrada y una ahí disponible y bueno 32 de estas perfecto y estas son las sembradas perfecto nada amigos suscribanse al canal denle me gusta bye bye chau